Aunque Ángela Aguilar y Cristian Odal parece ser que están disfrutando de las mieles del amor, los rumores sobre que sus padres no se llevan, especialmente las madres de ambos cantantes, no se han hecho de esperar. Siendo la misma Cristi quien alimentó las teorías al mandarle una indirecta a Pepe al postear el comunicado de la disquera de su hijo sobre su estado de salud, acompañándolo del título de la canción. Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz, escribió Cristi sin dar más detalles al respecto. Ahora en una entrevista con Alan Thatcher para el programa de Despierta América, cuestionaron a Pepe sobre qué había ocurrido con Odal. No le podían bajar la fiebre y yo creo que está sobretrabajado, admitió Pepe, por lo que Alan bromeó con las teorías de que él se había convertido en su mánager y por eso terminó en el hospital. A lo que le interpreté por mujeres como tú, aclaró que el señor Jaime, padre de Cristian, aún lo sigue representando y que de hecho le tiene un gran cariño. No, 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 el mánager es su papá. Por cierto, le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro, comentó Pepe. A lo que Alan preguntó si había cariño. Sí, o sea, sí. Por cierto, le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro. Dijo el cantante arrepintiéndose de querer decir de más, aunque también agregó que es mentira lo que se dice sobre él y los padres de Odal. Por supuesto, y respeto y todo lo que tiene que haber en una relación así. O sea, somos amigos, expuso Pepe. Por supuesto, y respeto y todo lo que... Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.